Una pareja que paseaba con su hija fue asesinada la noche de este miércoles en la Alameda Hidalgo, en Celaya. Sin importar que decenas de familias con niños estuvieran paseando y disfrutando de una noche de esparcimiento, sujetos armados abrieron fuego contra el joven matrimonio. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8.30 de la noche. Rápidamente, el lugar se llenó de militares y elementos estatales. ¿Venían de paseo? Sí, venían aquí, venían de los juegos. ¿Eran los papás de la niña? Sí, son los papás de la niña. Tiene 5 años de niña. Un testigo que prefirió guardar el anonimato por seguridad, señaló que la pareja venía con una menor de edad, la cual salió ilesa del ataque, solo con algunos golpes producto de un forcejeo durante el atentado. Como 8 balazos que se aventaron y ya salimos. La niña se quedó ahí en un puesto de flores. La niña tiene golpes, pero fue porque, creo que fue un forcejeo de quererse agachar, pero se fueron de lleno con los ellos dos. ¿Pero cuando hubo los disparos había mucha gente en el lugar? Sí, estaba lleno ahí. Sí, o sea, la niña me comentó que llegaron a disparar, o sea, estaba diciendo dispararon y se dio corriendo el ratero. La menor quedó bajo resguardo de las autoridades municipales, en lo que se localizan a sus familiares. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades que atendieron el reporte, la pareja era originaria de la comunidad de San Miguel Octopan. Tras los hechos, se montó un fuerte dispositivo de búsqueda de los responsables, sin que hasta el momento se tengan resultados positivos. Al sitio arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado para recabar los indicios correspondientes para iniciar con la investigación de este ataque. Víctor Gómez, Noticieros, Expresa TV.